La mente en pañales Independencia Un bebé humano es una criatura del todo indefensa A los seis meses la mayoría de los demás animales ya se defienden por sí mismos Nosotros ni siquiera nos mantenemos sentados Los humanos necesitan más tiempo para hacerse independientes que cualquier otra especie del mundo Pero este arduo viaje tiene sus compensaciones Nos da tiempo de descubrir no sólo quiénes somos, sino lo que queremos ser Cuando me crezco, quiero ser una cera Una profesora Un padre Un poeta O quizás un artista Un científico de investigación Un popstar Un adulto Trey tiene dos años y está descubriendo lo duro que puede ser el camino hacia la independencia Ya es capaz de enfadarse de verdad Un enfado que surge de la frustración Quiere jugar con su hermano en el circuito de coches Pero su madre no le deja Aunque lo intente por todos los medios, ella no cambiará de opinión Tener dos años es terrible A esta edad, los conflictos entre padres e hijos son mucho más frecuentes Pero, pese a ser dolorosas, las rabietas son un signo de la aparición de la independencia Por suerte para los adultos, los niños de dos años guardan pocos recuerdos Y el motivo de su disgusto se olvida pronto Aunque a esta edad, nunca pasa mucho tiempo sin sufrir uno nuevo Siempre se exigen nuevas distracciones Trey espera que su madre le desenvuelva el helado Pero si ella lo hiciese siempre, él jamás aprendería nuevas habilidades De mala gana se da cuenta de que tendrá que abrirlo solo Una vez más, se siente frustrado Pero la frustración puede ser una fuerza positiva Hace que el niño persevere Cuando Trey por fin lo consigue, se siente encantado al descubrir Que es más independiente de lo que creía Alice tiene tres años y sabe exactamente lo que quiere Al contrario que Trey, Alice supone que sabrá hacer cualquier cosa Cuando los niños saben hacer más cosas y expresarse mejor Cogen menos rabietas A cambio se les da más libertad para ejercer su independencia Alice está desarrollando capacidades cognitivas Que le ayudan a centrarse en una tarea Y a llevarla a cabo hasta acabarla Ahora es capaz de tener en su mente Una imagen de un sándwich acabado Y de recordar cómo hacerlo Habría sido más fácil para Alice Haber dejado que su madre hiciera el sándwich Pero para ella es mucho más importante Haber sido capaz de hacer el sándwich Que como sepa en realidad A los cuatro años de edad La mayoría de los niños ha adquirido ya los rudimentos de la independencia Se dan cuenta de que son individuos Con pensamientos y personalidad propios La personalidad es una moneda con dos caras Hay una primera, el yo interior Que observa el mundo de los demás Y luego hay otra parte, el yo exterior Que presentamos al mundo Estas dos facetas de la personalidad Se modelan constantemente entre sí Y ambas contribuyen a dar forma a nuestra independencia Pero la independencia de un niño No evoluciona en el vacío Recibe influencia del mundo exterior Para Mary, de cuatro años Ir a una barbacoa en el vecindario Puede ser una tremenda tortura Su nueva conciencia de sí misma Le provoca inseguridad Sobre lo que los demás puedan pensar Y cuando se encuentra con desconocidos Se comporta de forma cohibida y uraña El yo interior de la personalidad de Mary Se ha quedado paralizado por su extremada timidez Julian, por el contrario, es muy extrovertido Le encanta poder explayarse ante un público Aunque su comportamiento es en un principio Mejor aceptado por los adultos No comprende sus reglas sociales Y no sabe cuando llega la ocasión de parar La personalidad de Julian es opuesta a la de Mary Pero su comportamiento resulta igual de inadecuado Ninguno de los dos ha comprendido aún Las normas de la sociedad de los adultos Una forma para que los niños aprendan a ser adultos Es que jueguen a juegos de adultos Eva y Sasha tienen cinco años E intentan jugar al ajedrez como adultos Pero ninguno de los dos conoce las reglas Aunque tampoco importa mucho En poco tiempo, las piezas del ajedrez Se han convertido en peones de otro juego por completo diferente Mi reina es amable con los guardias ¿Pero qué es con el rey? El rey ha ido, pero todavía es amable con los guardias Esta especie de juego lleno de fantasía Domina las vidas de los niños hasta los seis años más o menos No son necesarias las reglas La única limitación es el poder de la imaginación Pero en menos de dos años Se produce un cambio fundamental En la forma en que los niños piensan y juegan Adquieren interés en los juegos dominados por reglas Y se los toman muy en serio En un corto espacio de tiempo Han aprendido a ver una serie de reglas No como una imposición Sino como algo deseable Necesarias incluso para el buen funcionamiento de un grupo Y tras haber comprendido el fin de las normas Entonces las aplican con rigor Con todo el cero de los novatos Con sus complicadas normas y códigos de conducta El béisbol da a estos niños Un ejemplo de cómo funciona la sociedad de los adultos Pero en el béisbol Solo hay una serie de normas bien definidas O estás dentro O estás fuera En el mundo real Una regla a veces entra en conflicto con otra Y nos toca elegir la que es más importante ¿Cuándo pueden hacer esto los niños y ser responsables de sus decisiones? Los psicólogos han elaborado un sencillo experimento para averiguarlo Joy va a asistir a la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo Su madre le dice que vaya directamente y que no se pare con nadie en la calle Pero de camino ve a un niño que se ha caído y necesita ayuda ¿Qué debería hacer Joy? Ir directo a la fiesta como su madre le dijo O pararse a ayudar al otro niño A las niñas se les cuenta la misma historia Pero Joy se cambia por Zoe Los niños se identifican más con otros niños de su mismo sexo Pero tanto los niños como las niñas dan la misma respuesta Estos niños de 6 años lo tienen muy claro Lo que dice mamá es inquebrantable Cuando se presentan nuevas circunstancias También hacen lo que les mandaron antes Pero cuando se hacen mayores Sus respuestas cambian Su actitud ante las normas se hace más flexible Y su sentido del bien y del mal entra en juego Estos niños de ocho y nueve años han efectuado un avance cognitivo. Son capaces de pensar de forma independiente. Saben aplicar las reglas de forma diferente en distintas situaciones. Han empezado a pensar como adultos. Pero en el plano emocional aún les queda mucho camino que recorrer. Amalia y Sahai son gemelas, tienen nueve años y ya han establecido una distancia entre ellas y su madre. Su reticencia respecto a su madre contrasta con la intimidad que comparten con sus amigas. Es la edad de las fiestas de pijama. Un mundo privado del que se excluye a los adultos y donde se pueden compartir secretos. No, 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 no. No, 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 no. A boy, boy, boy in the class. William. I can't say her. Ashley. You. No, you. I'll find William. Me. I'd have to pick. Actually, me. Sin la vigilancia de sus padres, las niñas se sienten libres para explorar el mundo de las emociones adultas. Pese a que cuentan con las facultades mentales para actuar como adultas, carecen de recursos emocionales para enfrentarse a las consecuencias. Los niños de esta edad pasan el 60% de las horas del día con amigos y no con amigos. Según una reciente investigación, los amigos influyen mucho más en el crecimiento de los niños que los padres. Cuando los niños se hacen mayores, su deseo de expresar su individualidad se hace más fuerte. Resulta irónico que a menudo lo hagan integrándose en grupos con lazos estrechos. Los niños se llaman abby porque mi nombre es Abdullah y suena como abby nacional. Las conversaciones de estos niños resultan incomprensibles para los adultos, pero eso es lo que pretenden. En todas las culturas, los adolescentes inventan idiomas propios. Y cuanto peor se entiendan, mejor. Para Abdullah y sus amigos no hay nada más estupendo que andar por ahí juntos. Solos, lejos del control de los adultos. Si yo era un adulto, yo era muy responsable y no siempre iba a jugar con mis amigos. La estrecha amistad de estos niños les da seguridad e identidad. Son amos de su mundo. Un mundo libre de las dudas y ansiedades de los adultos. Pero este sentimiento de seguridad durará poco. Como la mayoría de los adolescentes, Emojen está obsesionada con quién es y cómo la ven los demás. ¿Soy normal? ¿Caigo bien a la gente? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Puedo usar tu pincel? ¿Puedo usar tu pincel por un segundo, por favor? No, no, no. No, no. Bien, entonces. ¡No puedes usar mi pincel! ¡Mam! Emojen está poniendo mucho de pincel y solo va a babysitar. Emojen, ¡hazte! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo a babysitar! ¡Eso podría bajar a alguien! ¡Hazte! Es común que los adolescentes estén tan pendientes de sí mismos. Son como actores que se preparan para una representación imaginaria. Me siento como si las personas me miran y me encendian. ¡Adiós, mamá! ¿Cuándo te haré eso? ¡Adiós! 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 Si caminas por alguien y tú automáticamente piensas a ti mismo, o me gusta lo que está usando o, ¡ay, Dios mío, lo que está usando o algo! Y solo se siente que todo el mundo lo está haciendo de ti mismo. Cuando Emojen dé el paso final hacia la edad adulta, perderá gran parte de sus complejos. Se sentirá más cómoda con la persona que es. Al menos eso dice la teoría. Para la mayoría de nosotros, el camino hacia la independencia es continuo. El conflicto entre la persona que somos y la que queremos ser nunca se resuelve del todo. Dudar de uno mismo es la esencia del ser humano. Bienvenidos al mundo adulto. Vamos a ver, estoy 14 ahora. S foal. Estás. Love GCSEs. GCSEs. Y then I'll leave school. Get a job. Get myself a bloke. Not too tall. Get married. Big dress. Have three children. And live happily ever after. I hope. ¡Gracias! Gracias.